Jurassic World Live Tour 65 millones de años de historia Los dinosaurios de Jurassic World cobran vida En una épica aventura La sensación es real Disfrútala en vivo Jurassic World Live Tour Funciones en T-Mobile Center Del 9 al 11 de diciembre Visita JurassicWorldLiveTour.com hoy Gracias por ver el video